buenas bienvenidos a otro blog estoy terminando de tal no sé si se ve tanto en la cámara ahora voy a proceder a grabar cosas interesantes que me pasen en estas semanas en la primera que voy a hacer ahora cortarme el pelo yo hace unos días agarré la tijera y me corté el pelo solo yo tengo el pelo como por acá me lo corto hasta acá ahora tengo turno de peluquería son las 9 y media a las 10 tengo turno lo que no es que tipo me corto puntas me rapo mismo corte no no es algo distinto esperamos que me quede bien me recolví de mostrar el pelo ya volví ya comí ya todo son tres años para porque estoy incendiando real este es el look final me encantó algunas cosas para mejorar sí como por ejemplo acá los costados esto era más largo pero bueno ahora estoy yendo a buscar a mí vamos de mí adiós buenos días recién me despierto miércoles 22 voy a preparar el bolso pues ya hoy nos vamos para buenos aires y después el bolso para córdoba claramente la primera que voy a poner bueno yo ya me haces un montón ya cerramos ahora me voy a bañar tengo sueño viste como tipo estoy en el auto casi todo el día tipo no hice nada pero igual estoy cansado ya me dejó la ropa preparada para mañana amo amo el clima que está haciendo tipo hace frío que tenemos la vermuda estoy demasiado nervioso el partido creo que es a las 8 pero no es que consigas 8 vamos a ir como desde las 23 que muerto de un show son dos y media y y y y y y gracias y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!